No, sí, venía por la calle y me paró un tipo que no conozco, pero sé que es el director del servicio meteorológico, y me dijo, me estás arruinando todos los pronósticos. Sí, totalmente, totalmente. Este momento es así, digamos, hay que incluirlo, porque vos rompés con... Atravesás todo eso y se hace... Y bueno, pero no es mi culpa, nací así. ¿Sabés qué? Viste que hay chicos índigos, hay chicos, bueno, yo soy una luminaria, un pibe... No, se ve, se ve. Mi mamá me decía que yo era un iluminati. Qué bueno, qué bueno. Lo que pasa es que después, en una época, dejé de ser iluminati por el precio de las pilas, ¿te acordás de Berredi? Carísima. Claro, que no eran las alcalinas, duraban poco. Muy poco, era una iluminada y se apagaban. Pero ahora, gracias a Dios, con la energía solar, ¿Viste que a mí me falta el pelo en la nuca? Bueno, eso es un lugar que se recarga. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Cómo andás, Nelson? Muy bien, muy bien. Empezando la semana con alegría y compartiéndolo. Te pasa que la devolución que nos da la gente, lo que se escucha, te pasa, es una cosa increíble, te confieso. Vos sabés que sí, vos sabés que sí. Mucha gente, hemos redescubierto este intermexo de la tarde, que a mí me deprimía tanto, y hemos dado... Y el otro día yo hacía cuentas que, en toda mi vida, a esta hora yo iba a Pepino, a tomar café con los amigos, porque se me hacía más corto el suicidio. Y me convencían de que no lo haga. Y ahora con las chicas acá, con todo el panel, con todas mis compañeras, realmente encuentro un lugar de amistad para charlar. Pero efectivamente, fenomenal. Y además, con toda la información que traen, con todo lo que te explican y te ilustran, la doctora Martínez, a Adriana, a todos, además son unos fenómenos. Vos sabés, te iba a comentar algo que ayer te lo mandé... Sí, lo vi, lo vi, te lo agradecí. Contálo, contáselo a la gente. No, ahora después lo voy a... A ver si vos lo sentís, porque pertenecés a ese grupo. Vos sabés que durante algunos años, te habrá pasado, la gente se deshacía en disonjas cuando nos veía por la calle, porque sentían como que éramos los que estábamos peleando para sacarlos de la dictadura y la promiscuidad de un gobierno de ladrones y sinvergüenza. Pero hay una cosa que noté en la gente, que no se lo he hecho en cara para nada, y es normal, que uno a veces como periodista es un matafuego, que cuando termina el incendio, se olvidan que estás colgado, ¿no? Y la gente, viste, que uno se acostumbra, ya no le haces más falta, ya no sos la voz de los que no tienen voz, ni gracias por decir la verdad, ni gracias por investigar, ni gracias por abrirnos los ojos. Dejamos de ser los perros de guardia de las instituciones para transformarnos en nada, en la comida del león. Y a mí me saltó la chispa cuando el león dijo esto de La Nata, un hombre al que yo nunca voy a dejar de querer y admirar por ser de los primeros junto a vos y un grupo de los que pusieron, dijeron, hay otro periodismo que no es el de López Fuente, hay un periodismo de verdad. Y nadie saltó a defenderlo. Todos dijeron, es muy cierto lo que decís, sí. Es muy cierto, mirá, siempre me hace acordar algo y qué bueno que lo hayas traído vos, Bavi, en lo cual habla también de vos, ¿no es cierto? Que además compartís tantas cosas ideológicamente con este gobierno y demás, y lo decís con autenticidad. Nadie puede decir de Bavi que Bavi Chacopar dice A o B porque especula con A o B, ¿no es cierto? Porque además Bavi, que es amigo de Macri, lo criticó duramente cuando lo tuvo que criticar y demás, ¿no? Pero esta situación que te genera, yo me acuerdo en la época, algo pasó en la época de Macri también, yo en la época de Macri cuando criticábamos las cosas malas me encontré con gente que me decía vendido kirchnerista, ¿no es cierto? Viste, viste, viste. Es así, te meto lo mismo. Bueno, y a mí no me preocupa por vos, ni por mí, ni por La Nata. Ya estamos hechos, sabemos lo que pensamos y lo que queremos. Me preocupa para cuando pase el desencanto. Totalmente, totalmente. Coincidís, ¿no? Que hay un momento que esto se termina, la luna de miel, el chico que hace magia, el simpático, el rey león, así como se guardó en algún lugar de Isi el serrucho este que andaba, lo devolvió y lo cambió por un masajeador de cuello. Bueno, yo creo que la gente, me da miedo por ellos, ¿no? Porque en algún momento, yo me acuerdo cuando encabezábamos las marchas con Brandón y no teníamos necesidad como periodistas de ir a poner la cara por la justicia, en el chico, ¿encordate? Sí, sí. Y, bueno, espero, Dios quiera que la gente no nos necesite nunca más. Dios quiera que el matrafuego haya de cargarlo una vez por año, nada más. Ojalá, ojalá, porque además uno tiene que ser así. Fíjate vos el otro día, el presidente de la República, ¿no? Fue justo el viernes que no nos vimos. Cuando dijo esta barbaridad en el yao, yao son héroes los que fugaron. Digamos, vos, yo, todos los que pagamos nuestros impuestos, digamos, héroes son los que se quedaron acá, los que tratan de pagar, digamos, porque una cosa es aquel que diga, bueno, yo tengo un ahorro en tal lugar, lo declaro, la fuga es un delito, es el que lo sacó en negro, todo eso. ¿Cómo puede decir eso el presidente de la República? ¿Cómo descoloca a los honestos, que dice, mira, yo no fugué nunca nada, me hubiera gustado poder tener acceso a los dólares, a esto, aquello y demás, pero nunca lo hice porque la ley no me lo permitía y cumplí con la ley. ¿Qué le voy a hacer? ¿No es cierto? No, bueno, y viste que ahí en ese escrito, después voy a leer mi locutora, Jimena. Sí, está muy bueno, muy bueno. En ese escrito, lo de los perros, porque yo siempre lo grafico cuando escribo, ¿no? Me imaginaba el portal de la democracia y la República, que no la cuidamos nosotros porque no tenemos la altura para cuidar la República, pero sí somos guardianes, como los gatos en Egipto, somos guardianes de la tumba de los próceres y los caniches que mueven la cola cuando ven que llega el presidente, saltan y hacen cabriolas y todas esas pavadas. Y digo, chicos, miren que nosotros hemos visto muchas lunas de miel. Dios quiera que le vaya a Bárbaro, mirá, yo sí rezo para que le vaya a Bárbaro. Pero ojalá, ojalá, ojalá. Los fuegos artificiales son divinos, pero ojo, uno puede caer en el quincho, volver el fuego y ahí tienen que estar los viejos matafuegos como vos y yo y como la nata y como muchos otros compañeros que no nombro para no comprometerlos en que digan, no, no me metas en eso, que después a mí me ponen en la lista negra, viste. Sí, claro, 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 claro. Es muy frustrante ver la repetición de la historia, pero otra vez. Yo el otro día ojí un poquitito el libro de Marcos Peña, un soberano, espectacular lo que era Marcos Peña que estaba en el gobierno, un soberbio, totalmente. Digo, mira vos, mira vos ahora se dio cuenta el daño que hizo ese hombre, el daño que hizo, en gran parte, el daño llevándolo a Macri que es corresponsal porque lo puso, ¿no es cierto? Claro. Pero mira el daño que pudo haberle dado otra persona con otro conocimiento de la realidad, pudo haberle dado ese gobierno de Macri otro rumbo, ¿no es cierto? Y vos y yo y Jorge Lanata y todos los demás que están en la lista, le dijimos basta con Peña, basta con Peña, basta con Peña. O sea, ¿cuántos errores se podían haber evitado si la soberbia del que llega al poder y se cree que es dueño de la Argentina hubiese aprendido a hacer algo que hacía Perón muy bien que era escuchar? Sí, sí. Perón llamaba cuatro o cinco de los que tenía y los escuchaba, los escuchaba hablar. Entonces, yo la verdad que creo, mira, ¿te acuerdas del corresponsal? No sé si no fue de Canal 13, no, que murió en la Revolución Chilena con la Cámara, el chico que enfocó a su asesino. Ah, sí, 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 sí. Bueno, no nos acordamos cómo se llamaba. Y eso es un poco lo que habla de nosotros, que tampoco es para ponernos el bronce, pero digo, tampoco... No, no. Para que la gente tan rápido se olvide que pudo ganar mi ley porque tuvimos nosotros no dejándola pasar a la señora. Es así. Para mí... Va a ser muy bueno que lo lees ese texto. A mí me impactó y habla muy bien de vos ese texto. Realmente en estas cosas que forman parte de la... Sobre todo para alertar a la sociedad, ¿no? Sí, claro. Le decís, miren, perfecto no hay nadie, y ojalá esta gente le vaya muy bien, pero perfecto no son las fuerzas del cielo, ¿sí? Sí, además que cuando uno viene escuchando la revolución productiva, la fuerza del cielo, el que apuesta al dólar pierde, somos derechos humanos. Mamita, mamita. ¿Viste? Mamita. Por favor, decime algo coherente, por favor. Bueno, mañana veniste, pero... Bueno, mañana nos encontramos otra vez, además el miércoles es el aniversario de la radio. Hay furor, hay furor, yo le digo a la gente porque me lo cuento, este pase ha hecho, va a quedar... En la historia. Con los tangos prostibularios. Prometo conseguirte otro para mañana. Por favor. Prometo conseguirte otro para mañana. Estoy en esa búsqueda para los oyentes. Cada vez que vas a conseguir un tango prostibulario, yo tiemblo. Hoy, vos... Te digo esto, te digo esto y te dejo tranquilo. Hoy, Silvina se puso a limpiar su casa, mi productora. A limpiar su casa, su galpón. No, no, es que vos, Silvina Martínez, estás en la lista nuestra de los luchadores. Totalmente. Bueno, y encontró la cantidad de demandas del INADI. Ah. Pero en eso, me las trajo de recuerdo, tengo... Total, qué bueno. Para ser dulce. Tenés una pila. Me defendía de Silvina. Tengo pilas. Mira, otra época. Mamita. Otra época. Otra época. Cuánta plata al óxido nitroso, mamita. Tanto. Hubo gente que cobró sueldo, mamita. Perfecto. Un beso, Nelson. Abrazo, grande, gran programa, Babi. Chao, hermano querido. En cada ciudad. En cada rinco.